Contigo vamos, Señor Jesús, hacia la Pascua, hacia la cruz. Contigo vamos, Señor Jesús, hacia la Pascua, hacia la luz. El que quiera venir tras de mí, tome su cruz y me siga. Contigo vamos, Señor Jesús, hacia la Pascua, hacia la cruz. Contigo vamos, Señor Jesús, hacia la Pascua, hacia la luz. Cuando el grano de trigo muere en el surco, produce fruto abundante. Contigo vamos, Señor Jesús, hacia la Pascua, hacia la cruz. Contigo vamos, Señor Jesús, hacia la Pascua, hacia la luz. Sube el Nazareno, sube el buen Jesús. Sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Cárguense el pecado de la humanidad. Sobre sus espaldas pesa todo el mal. Sube el Nazareno, sube el Nazareno, sube el buen Jesús. Sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Dime, pueblo mío, ¿qué te hice yo? En que te he ofendido, matas a tu Dios. Sube el Nazareno, sube el buen Jesús. Sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Sube el Nazareno, sube el buen Jesús, sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Como rescallada, que a la muerte va, muere porque quiere al hombre salvar. Sube el Nazareno, sube el buen Jesús, sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Sube el Nazareno, sube el buen Jesús, sube hacia el Calvario, sube con la cruz. ¿Quién es este que viene, recién atardecido? Este es Cristo el Señor, convocado a la muerte. Este es Cristo el Señor, convocado a la muerte, glorificado en la resurrección. ¿Quién es este que vuelve, glorioso y malherido? Y a precio de su muerte, compra la paz y libra a los cautivos. Este es Cristo el Señor, convocado a la muerte, glorificado en la resurrección. Este es Cristo el Señor, convocado a la muerte, glorificado en la muerte, glorificado en la muerte, glorificado en la muerte. Convocado a la muerte, convocado a la muerte, glorificado en la resurrección. Este es Cristo el Señor, convocado a la muerte, glorificado en la muerte. Convocado a la muerte, este es Cristo el Señor, convocado a la muerte, glorificado en la resurrección. Verón de dolor, de Dios herido por mi humillado, es el siervo de Dios que sin reservas todo lo ha dado, y viéndole sufrir llega al corazón, una herida a causa de su amor. Levanta tu odio, mira la pena del malherido. Que como un cordero va al degüello en el silencio del dolor. Siervo doliente, enaltecido en cruz por los pecados que ha soportado sobre sí. Desfigurado, sediento de amor, suplica al hombre, saciélase del corazón. Apoyado en Dios, sigue el camino como un gusano. Fue maltratado, más él se sometió, sin culpa alguna su sangre derramó. Y viéndole sufrir, llega al corazón, una herida a causa de su amor. Siervo doliente, enaltecido en cruz por los pecados que ha soportado sobre sí. Desfigurado, sediento de amor, suplica al hombre, saciélase del corazón. Y encumbrado en aquel madero, me trasladó por tus heridas, oh Jesús. Y contemplarte así yo quiero, también muriendo, para dar vida a tu amor en mí. Para dar vida a tu amor en mí. También muriendo, también muriendo, para dar vida a tu amor en mí.